Nos encaminamos a una nueva guerra civil, dice Loquín Magaña. Así es, Loquín Magaña se encuentra mencionando que vamos para una guerra nuevamente. ¿Y todo por qué? Bueno, según él, porque continúa bajo el control de la fuerza militar. Después del presidente de la República, Nayib Bukele, como comandante en jefe, continúa el ministro de la Defensa, Merino Monroy. A él, culpa de que muy pronto vamos a tener una guerra civil en nuestro país de Salvador. Así se encuentra mencionándolo, Loquín Magaña. Fortín Magaña advierte posible guerra civil. El opositor, Miguel Fortín Magaña, dijo que mientras el ministro de la Defensa, Merino Monroy, y el alto mando continúe al frente del estamento militar, todavía faltan algunos años para que la gente se organice y vuelva a tomar las armas. Así se encuentra mencionando Loquín Magaña. Vamos a escuchar rápidamente sus declaraciones para que ustedes vean que no lo estamos mencionando simplemente nosotros, sino que él lo ha mencionado. Así es que suélteles, DJ. Pero vuelvo a repetir, mientras el Merino Monroy y el alto mando estén a cargo del estamento militar, todavía faltan algunos años para que la gente se vuelva a armar. Y es una lástima que estamos, pero directo, caminando a una nueva guerra civil por culpa de estos ineptos. Ya vieron, ¿verdad? Que nos estamos encaminando, dice. Y se encuentra refiriéndose al ministro de la Defensa, Merino Monroy, quien se encuentra haciendo un excelente trabajo en el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, al combatir directamente a las estructuras delincuenciales. Así es que ahí tienen. Estas son algunas palabras que se encuentran mencionando. Nada más y nada menos que Loquín Magaña. Somos viejos y de alguna manera vivimos, siendo jóvenes en aquel momento, la guerra civil y todo lo demás. Nos damos cuenta del inmenso dolor que pudo haber provocado a la sociedad entera. Y esto es a lo que nos estamos encaminando. Bueno, ahí tiene, ¿verdad? Esas son las palabras que está mencionando Loquín Magaña, quien dice que vamos a volver a una guerra civil, porque, bueno, según él, no se están haciendo las cosas bien. El presidente está trabajando mal. Y mientras continúe, el ministro de la Defensa, Merino Monroy, a cargo de lo que son las fuerzas militares de nuestro país, es a favor, claro, después del comandante en jefe, que es el presidente de la República, Nayib Bukele, dice que entonces la cosa va a ir mal y que el pueblo se va a reagrupar, se va a armar y se va a ir a una nueva guerra civil. O sea que se encuentra, mis amigos, ahí. Ya escucharon. No por nada se le dice Loquín Magaña, ¿verdad? Loquín Magaña, por el hecho de que eso es, mis amigos. Se encuentra haciendo cosas que nada que ver, ¿verdad?, con la realidad de nuestro país salvador. El pueblo salvadorino está más que agradecido y contento con el gran trabajo que está realizando el presidente de la República, Nayib Bukele, quien, gracias a ese excelente trabajo, se ha puesto a muchos miembros de estructuras delincuenciales tras las rejas. Así, así, tal cual, ¿verdad? Lo que nunca hizo Arena y FMLN, ahora sí lo ha hecho el presidente de la República, Nayib Bukele. Poner tras las rejas a muchos miembros de estructuras delincuenciales, así como también a otros que se han querido pasar la ley por el arco de triunfo. Bueno, pero eso no es todo lo que se encuentra mencionando por ahí. Loquín Magaña también se encuentra mencionando otras cosas, como, por ejemplo, él también se encuentra aceptando, por lo menos, que ya no tienen apoyo de nadie, ¿verdad? Loquín Magaña se encuentra mencionando que en la última vez que convocaron a su gente, digamos, a la oposición, para marchar en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, bueno, se dieron la tremenda sorpresa, ¿verdad? Les tronó la cacerola. Aunque ya para el pueblo no es sorpresa, ellos también ya lo sabían, pero se hacen los de los panechucos, se hacen los que no saben que ya no tienen apoyo de nadie. Así es que al menos aceptó él mismo que solo llegaron unos tres pelones a esa convocatoria que hicieron. Imagínense, unos tres pelones le llegaron y así dice que salgan a las calles, que demuestren que nadie quiere al presidente de la República, Nayib Bukele. Es decir, tan faltos de toleque para el peso estos opositores, ¿verdad? Como lo es Loquín Magaña. Vamos a escuchar entonces estas declaraciones que brindaba Loquín Magaña. Escúchenla, mis amigos, por acá lo que se encuentra mencionando, ¿verdad? Él mismo acepta que ya no tienen apoyo de nadie. En unos tres pelones llegaron. Teóricamente sigue existiendo libertad y la resistencia ciudadana. Pero en la última reunión de resistencia ciudadana llegamos tres pelones, pues. Tres pelones. No llegó nadie. Y entonces, este, ¿por qué? Porque, no sé, porque supongo yo que dicen, ¿para qué? Por un lado tienen la gente miedo y por el otro lado dicen, ¿para qué? Y Bukele hace lo que le da la gana. ¿Para qué? Dice. ¿Cuál zapato? Lo que pasa es que no tienen gente. O sea, el pueblo salvadoreño está apoyando al presidente de la República, Nayib Bukele. Eso es lo que está pasando. Es decir, la oposición no va a encontrar a alguien por ahí que les diga, sí, voy con ustedes. Así como se encontraba haciendo el llamado Claudia Ortiz, ¿verdad? De que vengan para acá todos los que están molestos con los de Nuevas Ideas y yo los voy a recibir y entonces vamos a hacer un solo frente en contra de Nuevas Ideas, en contra del presidente Nayib Bukele. Hombre, gran poder, ¿verdad, mis amigos? Nadie quiere a una Claudia Ortiz. ¿Por qué? Porque el votar por Claudia Ortiz o estar del lado de Claudia Ortiz es estar del lado de los miembros de estructuras judiciales. Así lo han manifestado muchos analistas, ¿verdad? Así es que veamos esto. Para aquellos los cuales no han visto, esto es lo que ya mencionaba, miren. Y lo compartió el presidente de la República, Nayib Bukele, como para hacer un llamado a toda la población salvadoreña a unirse, ¿verdad? A unirse. Esto es lo que se mencionaba. Acá lo compartió el presidente de la República. Como pueden ver, esta es la cuenta del presidente. Aquí está, miren. Él lo compartía. Bueno, ya muchos ya lo vieron, ¿verdad? Y decía por ahí, dice Claudia Ortiz, la diputada de Votos de Sangre, que ella es la voz de algunos militantes de Nuevas Ideas. Aquí les envía una exhortación, entonces, Claudia Ortiz, para los que se quieran adherir a ella. Felicidades, le dice. Como quien dice, aplauso, por favor, para aquellos los cuales han estado ahí queriendo estar del lado de Claudia Ortiz, ¿verdad? Eso es lo que se encuentra mencionando por acá. Ahora, el presidente, con esto, está enviando un mensaje a toda la población salvadoreña. A no estar discutiendo, digamos, a los mismos que conforman nuevas ideas, aquellos que estamos comprometidos con el cambio de nuestro país de Salvador y que queremos lo mejor para nuestro país de Salvador y que apoyamos al presidente de la República. Pues bien, él dice, entonces hay que estar unidos, hay que estar unidos porque la oposición siempre va a querer volver al poder y depende del pueblo, si no está unido, entonces lo van a lograr. Pero unidos, somos más fuertes y nadie nos va a hacer regresar al pasado. Así es que veamos, escuchemos esto que lo compartió el presidente de la República, Nayib Bukele. Por acá vamos a ver, estas eran las palabras de Claudia Ortiz y que el presidente lo envía como un mensaje, oigámoslo. El pueblo está despierto. Entonces yo les quiero hacer también un llamado y quiero ser también la voz de todos los seguidores y todas las personas que han simpatizado con ese proyecto oficialista que están pidiéndole cuentas gracias a que una diputada hizo lo correcto. Unámonos a este equipo. Unámonos a este equipo gracias a que una diputada hizo el esfuerzo y dame, ¿cuál zapato? Bueno, si la misma oposición, yo les he mostrado a ustedes como la misma Marcela Villatoro es la que le dijo, mira mamita, vos estás mal. No hombre, si lo que no has hecho es pedir papeles a tiempo y andas por ahí hablando cosas que no son, lo que puedes hacer es, con eso que andas haciendo, ganarte nada más y nada menos que ir tras la reja a unas de tus vacaciones, le estaba diciendo por ahí. Así es que no, para nada, ¿verdad? En ningún momento nadie quiere asociarse, nadie quiere ser parte del partido VOY de Claudia Ortiz. Lo que quiere el pueblo es estar del lado del presidente de la República Nayib Bukele y eso es lo que se ha demostrado. Pero ella no pierde tiempo y hace la invitación al pueblo salvadoreño a que, bueno, aquellos que estén, digamos, molestos, según ella, con nuevas ideas o con el trabajo del presidente de la República Nayib Bukele, que vayan a su redil, que ella los espera con los brazos abiertos. Se peló. Tenemos el coraje para hacer las cosas correctas y también tenemos la claridad de qué es lo que el país necesita para tener soluciones reales y duraderas para que la mayoría de los salvadoreños puedan vivir dignamente y puedan tener una vida de bienestar. Unámonos a este equipo. El pueblo está despierto. Unámonos a este equipo. ¿Cuál equipo? Ahí solo es ella, ¿verdad? Ni siquiera es equipo ese volado, así es que ya sabemos. Ella misma le ha puesto vamos a eso, pero no es vamos, es voy. Solo es ella. Y, bueno, que se siente a esperar a aquellos los cuales, según ella, van a llegar a unirse, ¿verdad? Que se siente a esperar a todos esos salvadoreños que dice ella que están molestos con el presidente o con nuevas ideas. Que se siente ahí a esperarlos. Ya van a llegar. Pero sentada, ¿verdad? Porque si está de pie, se va a fregar. Bueno, mis amigos, entonces ahí está. Eso es parte de la información que teníamos preparada para ustedes referente a este mensaje, ¿verdad? Que estaba dando el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta. Es decir, el presidente de la República, Nayib Bukele, en esta ocasión, no tuiteó nada, ¿verdad? No escribió nada, pero sí compartió algo que sirve de mensaje para todos y cada uno de nosotros los salvadoreños a simplemente estar unidos, ¿verdad? Eso es lo que quiere el presidente, que el pueblo esté unido en un solo, encaminado a un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Sacar adelante a nuestro país de Salvador, ¿verdad? Eso es lo que dice el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que, bendiciones, mis amigos. Pásen lo mejor el resto de este día. Y si les pareció el segmento informativo, les invito a dejar su like y a compartir. Nos vemos. Hasta la próxima. Vámonos, DJ.